¿Verdad? Y también a los amigos que están con nosotros, a mi amado suegro que está aquí también. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Que lo tenemos aquí con nosotros esta noche. Y también quiero darle un saludo a toda esa audiencia que está conectadita a través de las redes sociales y que nos escuchan a través de Radio Gexemaní, Radio Estéreo Revelación y TV Gexemaní. Un saludo para todos ustedes, un saludo para los pastores, para los predicadores, evangelistas, siervos de Dios, a toda la gente que ama a Jesucristo más que a su propia vida. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Amílcar, gerente de Radio Gexemaní, Estéreo Revelación y TV Gexemaní. Su amada esposa, la hermanita Zenia. Igualmente, ¿verdad? Esa familia maravillosa Hernández que amamos bastante. Nuestro hermano Adonai con su amada esposa, sus hijas, sus nietas. Que Dios me les bendiga muchísimo. Amén. Siempre es una bendición cuando llegamos por allá y compartir con todas estas familias que ha sido realmente maravilloso compartir con ellos. Así es que, amados hermanos, también quiero saludar a mis hermanos en Piura, Perú, ¿verdad? Que están conectaditos, que también están deseosos de disfrutar con nosotros la palabra de Dios. Que Dios bendiga a nuestro hermano Nilton, que está al frente, y a toda su familia, a todo ese grupito de hermanos que están ahí, que Dios los bendiga. Alabado sea Jesús. Santo es el Señor. Hoy tengo un tema que compartir con ustedes, y espero que sea de mucha edificación para nuestras almas. Le he titulado, Buscad a Dios en la prueba. Se dio cuenta que no muchos dijeron amén. Adóralo, que él vive. Recuerdo las palabras de un matrimonio cubano, que yo tenía el privilegio de recogerlos. Y eran muy especiales. Yo llegaba temprano, les iba a llamar, y cuando me miraban a mí me decían, espérense un momento que vamos a ir a bañarnos. Y yo les decía, amén. Era mi pasión por buscar las almas. Y ellos iban a bañarse. Y yo allí he parado esperándolos, con amor. Pero hubo cosas que esa gente me decían, y fueron de mucha bendición para mi vida. Me decían, mire, mire hermano David, en el gozo cualquiera se compromete. Adóralo, que él vive por los siglos de los siglos. Cuando la persona está llena de gozo, llena de bendición, que todo le marcha de maravilla, tiene buena salud, buena cuenta bancaria, buen trabajo, buena familia, todo se le ve lindo, gloria a Dios. La gente brinca, salta y dice, no se preocupen, que todos se vayan, cuente conmigo. Pero esa no es la gente que me impacta a mí. La gente que a mí me impacta es aquello que cuando todos los abandonan, cuando no tienen nada, cuando no andan nada en la cartera, cuando no hay nada en el banco, el trabajo ya no lo tienen, gloria a Dios. Están enfermos, están débiles, ya no tienen fuerza, están derramando lágrimas, pero todavía están aquí. ¿Cuántos adoran a Dios? Con eso cuento yo. Y con eso cuenta Dios. Aleluya, mi alma te alaba Jesús. Yo quiero verte alabar a Dios cuando las cosas vayan bien y cuando las cosas vayan mal, gloria a Dios. Porque el verdadero cristiano es aquel que alaba a Dios, no importando las circunstancias de la vida. Porque si tú vas a alabar a Dios solamente cuando las cosas te van bien, tú eres interesado. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 29. Abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 29. ¡Qué maravilla! Busca a Dios en la prueba. Ay, Señor, y yo que estaba ya pensando, correrme. Ya no pensaba seguir. Y ahora viene el pastor con este tema de que busque a Dios en la prueba. Si en las pruebas uno no quiere, aleluya, ni levantar las manos, ni decir gloria a Dios. Ay, hermanito. Le voy a decir algo en esta noche. No hay nada más poderoso que cuando tú pasas por momentos difíciles y te mantienes siéndole fiel a Dios. ¡Oh! Eso sabia gloria. Y quizás estés ahí que ya no puedo, hermano. Yo quiero, pero no puedo. Me ha entrado un desánimo, un desaliento. Gloria a Dios. Hace unos días yo estaba, hermano, con un gozo tan inefable, pero de repente como que el gozo desapareció. Es que eso es bueno, hermanito, para que usted aprenda a servirle a Dios, no por lo que Dios le da, sino por quien Él es. Aleluya. Aprenda a adorarlo sin carro o con carro, con bicicleta o sin bicicleta. Aprenda a adorar a Dios. Aleluya. Te adoro. En Jeremías capítulo 29, del verso 1 en adelante, Dios le da una carta a Jeremías. Oiga, qué poderoso eso. Dice la Biblia, Jeremías 29, 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué me impacta tanto esa carta a mí? ¿Por qué esa carta no está dirigida a alguien que está de vacaciones? No está dirigida a alguien que le esté yendo bien. Está dirigida a un pueblo que ha ido en cautiverio. ¡Gloria a Dios! Hacer trabajos obligados a tener un capataz detrás donde te obligan a hacer lo que tú no quieres. Dios se encarga de enviarle, de darle este mensaje a Jeremías y Jeremías hace la carta y la envía. Oiga bien lo que dice esa carta. Hay que leerla. Esta noche la vamos a leer. Versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Mire hermano, cuando yo leo algo en la Biblia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No me interesa lo que diga el hombre, lo que diga el diablo, lo que diga el infierno, lo que digan los demonios. ¡Gloria a Dios! Esta palabra está por encima, por encima de toda autoridad que exista en el universo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al que vive para siempre! Y por eso yo vengo a decirle a esta iglesia bendita del Señor, busca a Dios en la prueba, aunque te sientas desanimado, aunque las fuerzas te hayan abandonado, aunque sientas que ya no puedes orar. ¡Gloria a Dios! Hoy te vengo a decir ¡Búscalo! ¡Búscalo! Aunque se te haya levantado la crítica, aunque alguien esté hablando mal de ti, no le prestes atención a lo que diga la gente. ¡Oye lo que está diciendo el Dios de la palabra! ¡No te entretengas! ¡No dejes que el diablo te desenfoque! ¡Ay, adora lo que él vive! ¡Gloria a Dios! ¡Así dice Jehová! ¡Dios de Israel! ¡Dios de Jesús es refugio y salvación! ¡Dios de esta iglesia! ¡Dios de todos los que me oyen a través de radios, televisión y redes sociales! ¡Ay, santo te adoro, Padre! ¿Cuántos estarán en este momento, hermanos, llorando amargamente, diciendo, hermanito, yo ya no vuelvo a la iglesia, el diablo se me ha levantado, aleluya, la gente se me ha levantado, me siento desalentado, me siento desanimado, porque siento que hago, doy un paso hacia adelante y doy tres para atrás y el diablo se está muriendo a carcajada, ¡Gloria a Dios! Pero hoy, en esta noche, vamos a buscar a Dios, aunque el diablo se nos oponga, aunque tengamos, aleluya, batalla. vamos a buscar a Dios, te lo repito, vamos a buscar a Dios, aleluya, mi alma te alaba, hay, mire hermano, hay gente que el diablo la tiene amenazada, hay gente que le ha dicho el diablo, tú ya no te levantas, para ti no hay esperanza, aleluya, tú eres la oveja negra de la familia, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy cancelamos esas palabras diabólicas, ¡Gloria a Dios! y vamos a oír palabra de Dios, palabra de Dios, aleluya, y dice la carta, así ha dicho Jehová, de los ejércitos, aleluya, Dios de Israel, y no vaya a pensar usted que es de los ejércitos convencionales que hay ahora, no, de las huestes espirituales, de ángeles, querubines, serafines, alabanos que él vive, gloria a Dios, no le tengas miedo a ese diablo que se te ha levantado, no le tengas miedo a esa prueba que tiene, no, mira, no pierda la fe, usted tiene a Jehová, Dios de los ejércitos, gloria, su nombre es gloria, a este Dios le tiemblan los demonios, a este Dios le tiemblan los brujos, a este Dios le tiemblan los santeros, a este Dios, mire, le tiemblan los hechiceros, porque él es Jehová de los ejércitos, ejércitos, Dios de Israel, a quienes iba la carta, a todos los de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, es que mire hermanito, le voy a ser honesto, nada pasa si Dios no lo permite, no le da gozo a eso hermanito, no le dan ganas a ustedes de alabar a Dios, nada pasa si Dios no lo permite, el diablo no te puede tocar si Dios no se lo permite, el diablo no te puede hacer daño si Dios no se lo permite, ay gloria, a su nombre gloria, lo único que usted tiene que hacer es búsquelo, 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 usted solo búsquelo, las batallas déselas a Dios, usted no pelee con nadie, deje que Dios pelee por usted, usted esté tranquilo, porque aquí dice a todos de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, todos conocen lo que había pasado, Jerusalén le había dado la espalda a Dios y cuando uno es bien cabezón, cuando uno no es obediente, Dios a veces tiene que permitir que nos den algunos azotes, no es que Dios quiera que te azoten, es por la dureza nuestra, aleluya, a cuánto de los que estamos aquí hace rato Dios no nos quiere lleno del Espíritu Santo, Dios te quiere usar para la gloria de su nombre, Dios te quiere levantar, Dios te quiere llenar de su gloria, gloria a Dios y Dios no ha podido por tu rebeldía, por tu desobediencia, por tu falta de fe, la falta de oración, la falta de ayuno, la falta de entrega y ahí está Dios luchando, 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 alábalo, 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 que él vive, porque hay gente que aprende hasta que ya está en cautiverio, hay gente que aprende hasta que ya está atada, hasta que ya esté en un problema serio, ay, dice, ahora voy a buscar a Dios, búscalo ahora, gloria a Dios, pero óyeme lo que te voy a decir en esta noche, si el diablo te tendió una trampa y ya estás en un cautiverio y te sientes atado por la fuerza del mal, hoy te digo levántate de esa esclavitud porque aquí está el Cristo que rompe las cadenas, aquí está el que te puede dar una palabra de vida, una palabra de esperanza, gloria a Dios, ¿sabes cuál es lo lindo de esto, hermanos? Que aunque la gente esté en cautiverio, la boca de Dios sigue hablando, gloria a Dios, hay gente que está atada, oprimida, vacía, pero la boca de Dios sigue hablando porque Dios no se ha callado, Dios sigue tratando con nosotros, hermanitos, por favor, oye la palabra, amasata la vaquima, te lo voy a decir en esta noche, Dios quiere despertar en esta iglesia un gran avivamiento, Dios quiere despertar, gloria a Dios, en esta juventud, un gran avivamiento, Dios quiere hacer, gloria a Dios, ay Dios mío, mi alma te alaba, ay Dios quiere usar los predicadores de esta iglesia, Dios quiere usarlos, Dios quiere levantar los líderes de esta iglesia para la gloria de su nombre, usted cree que Dios no quiere ver a todos aquí apagados y así con una mirada hasta como de moribundo, usted cree que eso es lo que Dios quiere, no hermano, Dios quiere verte lleno de gozo, lleno de vida, lleno de autoridad de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, aleluya, esta palabra que se le está enviando esta carta a los que están en la cautividad, porque en medio de la cautividad en Babilonia, se habían levantado falsos profetas, aleluya, falsos mensajeros que Dios no les había hablado, estaban hablando de su corazón, no de parte de Dios, aleluya, porque Dios no tiene dos bocas, Dios tiene una sola boca, y cuando Dios diga algo, cuando Dios diga algo, se va a cumplir, gloria a Dios, adora a los que Él vive, y Dios había dicho por la rebeldía de Jerusalén, por la rebeldía de Judá, van a ir 70 años en cautiverio a Babilonia, eso no los cambiaba nadie, gloria a Dios, pero por allá se levantaron falsos profetas, diciendo eso no es así, en poco nos vamos de regreso, pero Dios dijo no, ahora viene Dios y le dice no, verso 5, edifiquen casas, ¿cómo? qué palabra esta, edifiquen casas y habitarlas y plantar huertos y comer del fruto de ellos, ¿cómo? sí, en esa prueba ponte a ser la voluntad de Dios, si antes ayunaba ahora ayuna más, si antes venías temprano a la iglesia cuando tenías la bendición y ahora tienes una prueba ven más temprano a la iglesia, si cuando estaba lleno de gozo levantaba las manos aplaudía gloria a Dios aleluya y estaba lleno de felicidad y estás en una prueba ahora lava a Dios a ver si es de verdad que lo lavaba vamos que el diablo no apague la iglesia el diablo aleluya anda apagando casi todas las iglesias evangélicas pero no le vamos a permitir en este santo lugar que apague el fuego del espíritu de Dios que se ha encendido en este ministerio ay señor mi alma te alaba Jesús ay oiga esto esas no son palabras para gente que la estaba pasando bien son palabras para gente que la estaba pasando mal en cautiverio y viene Dios y le dijo edifiquen casa habítenlas planten huertos y cometen el fruto de ellos no hay nada que atormente más al diablo que ver un evangélico adorando a Dios cuando esté en prueba gloria 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 te lo voy a repetir no hay nada que atormente más al mundo de las tinieblas que un cristiano en medio de la batalla en medio de la prueba gloria a Dios no se pierde un culto siempre se alaba a Dios siempre está con gozo y dice de aquí no me regreso gloria a su nombre yo creo que el diablo está atribulado en esta noche aquí hay gente que está teniendo batalla pero están aquí hoy aquí hay gente que tiene prueba pero están aquí hoy sátama aquí malaya gloria a Dios ay mi alma te alaba aquí hay gente que se le ha levantado el diablo el diablo los quiere destruir los quiere detener pero no ha podido gloria a Dios y cuando te mira alabando a Dios el diablo dice con este no puedo con este no puedo entre más lo ataco más busca a Dios cuantos alaban a Dios ay adóralo 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 sáma ay yo siento el poder de Dios aquí hermano siento el poder de Dios sáma aquí talaya gloria a Dios entre más lo ataco más se alaba entre más lo ataco más se santifica entre más lo quiero pagar más encendido está ay santo es que yo siento un fuego que está pasando sobre la iglesia yo siento un fuego del poder del Espíritu Santo ese fuego está llegando a través de radio televisión y las redes sociales aleluya sáma aquí la maíz aquí alaya oh gloria a Dios ahí está la gente gimiendo llorando gloria a Dios señor las fuerzas me han abandonado pero aquí voy aquí voy aquí voy de aquí no me regreso voy para adelante gloria a Dios aunque me critiquen aunque se levanten contra mí aquí voy sáma aquí malaja gloria a Dios aleluya gloria a Dios sáma aquí malaja aleluya aleluya sal de tu cautividad espiritual y ve la gloria de Dios en esta noche que Dios no está atado Dios es libre gloria a Dios bendito sea su nombre el diablo no te puede quitar lo que Dios te dio no dejes que nadie apague esa llama esa llama que Dios encendió escuche le dice Dios casados en el cautiverio en la prueba casense les dijo y engendrad hijos e hijas dan mujeres a vuestros hijos y dan maridos a vuestras hijas para que tengan hijos y hijas multiplicados ahí y no os disminuáis aleluya la iglesia no va menguando la iglesia tiene que ir creciendo alaba lo que él vive tu vida espiritual no tiene que ir en picada tu vida espiritual tiene que ir subiendo ay santo mi alma te alaba esta palabra es para muchos de los que estamos aquí hermanitos para muchos de los que estamos aquí aleluya que hace rato están bajas y que bajas y que bajas y el Dios de la gloria nos trae este tema busquen a Dios en medio de esa prueba busquen a Dios en medio de esa prueba que Dios no te mandó a que te convirtieras en un cristiano estéril gloria a Dios en medio de la batalla lo que el diablo quiere es apagarnos matarnos destruirnos gloria a Dios pero Dios te dice vamos multiplícate multiplícate si antes Dios te usaba que hoy te use más cuantos adoran a Dios si antes tenías unción que hoy tengas más unción si antes oraba ahora vas a orar más en este cautiverio sí porque Dios se va a glorificar mire hermanito estamos viviendo estamos viviendo los tiempos más difíciles que jamás se hayan vivido en la raza humana jamás hay opresión del diablo hay pesadez a veces a veces usted quiere orar y no puede usted quiere levantarse y el diablo como que no lo deja usted dice voy a buscar a Dios y es como que le dijeran al revés el diablo trata de aplastarlo y en medio de esa batalla que tienes viene Dios y te dice búscame búscame aleluya que ya vas a ver la gloria de Dios búscame y ya vas a ver la llenura del Espíritu Santo en esta congregación para la gloria de Dios búscame y el diablo va a tener que salir por esa puerta y si no se va lo sacamos por la ventana en el nombre de Jesús de Nazaret gloria a Dios y cuando el diablo te quiera destruir dile te equivocaste a mí el Dios que me llamó me dijo multiplícate gloria a Dios oh Dios ay Señor el versículo 7 me impactó a mí el versículo 7 porque esa palabra oígame bien a los que estaban en la cautividad oiga bien lo que dice Dios aquí procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar como Dios nos mete en unos líos que solo Él sabe está escuchando hermanito si pastores que mire yo quisiera buscar a Dios pero en mi lugar de trabajo todos son impíos todos son pecadores mal hablados vulgares y viera que mal me siento yo procure la paz allí ¿cuántos lo adoran? alaba los que Él vive gloria a Dios procure la paz en la casa procure la paz en la escuela procure la paz en el trabajo procure la paz en la iglesia procure la paz en la ciudad donde Dios nos ha puesto para la gloria de su nombre y el resto no te preocupes que cuando la paz de Dios está contigo los demás que te rodean que son malcriados que no quieren nada con Dios van a empezar a decir yo quiero la paz que tiene ese yo quiero la unción que tiene ese yo quiero el gozo que tiene ese evangélico ¿cuántos lo adoran? que yo lo veo que tiene lucha y tiene prueba y no lo he visto marcado en la iglesia no lo he visto triste en el trabajo a pesar de todas las batallas que lleva a pesar de las enfermedades que tiene ahí está alabando a Dios ahí está glorificando a Dios ay yo quiero eso que tienen esos evangélicos les voy a decir algo no no hay nada más contagioso que la unción adóralo una persona puede tener dinero puede tener casa puede tenerlo todo pero si no tiene la unción del Espíritu Santo está vacío está muerto está raquítico gloria a Dios por eso es que aunque tú no tengas dinero aunque no tengas casa aunque no tengas carro pero si tienes la unción del Espíritu Santo tú eres la persona más dichosa de este mundo alábalo 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 allí es donde la gente dice mira yo quiero ser como ese yo quiero ser como ese entonces viene Dios y le dice a los de la cautividad no le está hablando a los que están bañándose a la orilla del mar a los que andan en un yate a los que le están pasando bien le está hablando a gente que la está pasando mal y eso sabe más a gloria procuren la paz le digo de la ciudad a la cual os he os hice transportar oiga esto esto es importante deje de estar hablando mal de sus compañeros de trabajo ellos lo van a oír y en lugar de amarlo lo van a aborrecer empiece a orar por ellos cuántos lo van a hacer hermanito escuchó lo que estoy diciendo empiece a orar por ellos aunque usted escuche a veces que le dice mira que a mí me cae mal ese evangélico que va a la iglesia de la prosperada y no hay donde pastorea el pastor David Gutiérrez me cae mal usted váyase y le dice al señor señor puedes tocar a ese que yo le caigo mal aleluya al rato cambia el lenguaje ya me está cayendo bien algo está haciendo Dios y luego va va aumentando el lenguaje no solo me cae bien quisiera ir con él a la iglesia tengo tantos problemas en la casa hermano problemas con los hijos problemas con la mujer problemas con el perro de la casa gloria a Dios por todos lados tengo problemas y yo quiero algo de lo que tiene ese evangélico y yo sé que si encuentro ese Jesús que tienen esos cristianos se me va a ir toda esta batalla que estoy llevando porque solo Jesucristo es el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento el dinero te puede dar placer el pecado te puede hacer disfrutar por un momento pero Cristo te da la paz que sobrepasa todo todo entendimiento esto es sumamente maravilloso le dice Dios rogad por ella Jehová por la ciudad ruegue oiga esto que es importantísimo porque en su paz tendréis vosotros paz aleluya y que dice la Biblia es que lo que sembramos es lo que cosechamos santo adórenlo busca Dios en esa prueba vamos iglesia bendita del Señor tú que me oyes a través de radio televisión que estás bañado en lágrimas que estás encerrado en ese cuarto que te sientes deprimido que te sientes aleluya en una opresión terrible que no tienes paz que no tienes gozo aleluya a ti para ti es esta palabra busca Jehová en medio de esa batalla que estás llevando te sientes deprimido levántate de esa depresión del diablo en el nombre de Jesús y encuéntrate con aquel que te dice en esta hora yo soy la paz del mundo mis pasos dejo mis pasos doy yo no la doy como el mundo la da dijo Jesús que tremendo es esto hermano que importante es buscar a Dios en tu prueba mire como cambian las cosas ahora resulta que un cautivo se convierte en la bendición de la ciudad aleluya gloria a Dios no hay cosa más linda hermanito que Dios te haya sacado de la basura y te meta a la iglesia a adorar a Dios no hay gente que adore más a Dios hermano en una iglesia que aquellos que han sido libertados de la esclavitud del pecado aquellos que han sido libertados del alcoholismo de la droga de toda clase de maldad gloria a Dios es la gente que es agradecida porque Cristo dijo que al que mucho se les perdona mucho agradece aleluya o sea que ustedes en medio de su batalla si se ponen a buscar a Dios y yo también vamos a hacer bendición para esta ciudad hoy más que nunca hoy más que nunca esta ciudad nos necesita a nosotros hoy más que nunca el mundo necesita de la iglesia de Jesucristo la iglesia verdadera la iglesia llena del Espíritu Santo la iglesia que vive en santidad la iglesia que predica la palabra sin quitarle ni agregarle la iglesia que no adultera la palabra la iglesia que pediga contra el pecado hoy más que nunca este mundo necesita de la iglesia verdadera alábalo alábalo que él vive por siempre nunca he visto tanta necesidad en este mundo como hoy el gran problema es que la iglesia está apagada mundo analizada depravada libertina la iglesia ya no se parece a la iglesia primitiva se parece más a Babilonia al mundo y por eso el mundo está pagando un precio bien caro usted ve hoy la brujería por todos lados la santería gente atada gente endemoniada que no es libre ¿por qué? porque necesitamos una iglesia llena de Dios en medio de este mundo en que vivimos tan peligroso en esa carta va un consejo sabio de parte de Dios para aquellos que estaban en la cautividad porque cuando tú estás pasando por alguna dificultad te rodea la gente que dice que Dios les ha dicho algo Dios me dijo varón y no les ha dicho nada Dios porque esos que dicen a veces Dios me dijo nunca oran nunca ayunan nunca mira hermanito que usted me va a dar un mensaje a mí de parte de Dios deme testimonio de que usted busca a Dios verso 8 dice la Biblia porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel vuelve a repetirlo para que no se nos olvide no se engañen vuestros profetas oiga predicadores de la prosperidad el modernismo terrible que hay ahora en las iglesias Dios le dice a los que estaban en la cautividad porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel esta palabra no se cambia esta palabra no se adultera esta palabra no se vende si usted me va a hacer un regalito a mí y después quiere que yo le hable solo bonito no me lo dé no me lo dé porque yo no tengo mi ministerio a la venta yo no le he puesto precio a mi llamado no quédese con todo lo que usted me quiera dar déjeme predicar el evangelio déjeme hablar la palabra tal como está escrita sin quitarle ni agregarle gloria a Dios y dice aquí la Biblia no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestros adivinos tenían brujos también ni atendáis a los sueños que soñáis no quiere decir que no hay sueños de Dios pero Dios nos manda a tener discernimiento ahora no se le puede decir amén a todo no hay mucha mentira mucho engaño deje que el Espíritu de Dios le dé testimonio santo aleluya alabados el nombre de Dios ay es que usted no le crea al profeta no no es que no le crea es que déjame consultar al Espíritu Santo porque él sabe más que nosotros cuántos tienen eso hermanito cuántos pueden decir eso déjame preguntarle al Espíritu Santo aleluya porque él no me va a engañar él no me va a mentir él me va a decir lo que es verdad y lo que es mentira lo que es de Dios y lo que no es de Dios ay Señor por eso es que el diablo se ha colado en la iglesia hermanos por falta de discernimiento santo dice el verso 9 porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre no los envié a dicho Jehová que cosa tan terrible esa profeta de Jehová y Dios dice allá en el cielo yo no te mandé que estás haciendo quien te puso quien te mandó quien te ordenó a que hicieras eso y luego le dice Dios aquellos que estaban en la cautividad verso 10 porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan nada de que se van a ir antes nada no porque así así es la gente ahora no hermanito así como usted anda así se va para el cielo varón hasta con tres mujeres se va para el cielo vaya robando se va para el cielo mintiendo se va para el cielo carnudo y deseando la mujer ajena se va para el cielo pues aquí no le vamos a predicar así cuántos lo adoran aquí vamos a predicar lo que dijo la boca de Dios aquí vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios me guste a mí o no me guste nadie está por encima de lo que Dios ha dicho en su palabra el pastor no está por encima de lo que dice la palabra el profeta no está por encima de lo que dice la palabra el que sueña no está por encima de lo que dice la palabra nadie puede estar por encima de lo que dice la Biblia dígame o no dígame así es así es que viene Dios y le recuerda le dice porque así dijo Jehová no esto no lo dijo Jeremí esto no lo dijo fulano me engano no así dijo Jehová que dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años ¿sabe dónde está eso también? en segunda de crónicas capítulo 36 versículo 21 y dice la Biblia y para que se cumpliera lo que dijo el profeta Jeremí ahí está para que se cumpliese la palabra de Jehová léalo ¿se da cuenta? mira hermanito nunca deje que nadie lo engañe hermano mantengámonos en la senda antigua en medio de esta batalla que estamos librando estamos librando una batalla terrible hermano estamos teniendo posición por todos lados están quedando poquitas iglesias que todavía están comprometidas con la palabra y con la sana doctrina y con la senda antigua están contaditas la gente está llamando de todas partes y no hay una iglesia aquí de sana doctrina y no hay una iglesia aquí de sana doctrina porque todas se han corrompido que el Señor reprenda al diablo pero aunque todos se corrompan no se corrompa usted mantenga la palabra viva la palabra obedezca la palabra siga la palabra y dice la biblia voy a ir concluyendo ya porque yo sé los perdón verso 10 porque así ha dicho Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré aleluya que clase de visita verdad hermanito y usted ahí llorando Dios me dejó varón me siento así me siento asá me siento triste me siento solo y Dios le dice espérate yo te voy a visitar solo búscame yo te voy a visitar sí pero se me ha levantado el diablo la gente mire que me critican aquí me critican allá ay mira como me siento de mal tranquilo tranquilo Dios te va a visitar Dios te va a visitar no sientes esas caricias en esta noche no sientes ese aroma del cielo como que nos está visitando gloria a Dios no sientes ese gozo esa alegría gloria a Dios parece que Dios nos está visitando esta noche nos está diciendo búscame en esa prueba búscame y que es lo que quiere Dios conmigo que me busques en esa prueba ese es lo que quiero gloria a Dios sí pero mira Señor no búscame en esa prueba que yo voy a hacer algo grande contigo gloria a Dios yo voy a tratar contigo yo te voy a levantar yo te voy a usar te voy a dar unción yo os visitaré y le dice y despertaré en vosotros mi buena palabra aleluya yo no quiero nada que no sea palabra de Dios a mí no me traigan cuentos que yo de cuentos estoy cansado yo lo que quiero es esa palabra hermanito cuando tú oigas a un predicador dígale deje de contarme tanto cuento predíqueme palabra palabra yo despertaré dice Dios ha despertado en esta iglesia una palabra viva una palabra de poder aquí tenemos predicadores maestras que también tienen palabra de Dios porque Dios en su misericordia ha despertado esa palabra aquí hermanos alaba lo que él vive y mazutala jamay ay señor te alabo sabes cuál es lo lindo de esto que no dice y Jeremia va a ir a visitarlos y los va a despertar con algún mensaje no yo los voy a visitar y voy a despertar mi palabra en ustedes mire hermanos cuando Dios despierta eso aquí aleluya nadie lo desanima a uno mire la prueba viene y el hermanito en lugar de en lugar de desanimarse le dice y no hay una pruebita ahí más porque yo quiero que pelear esta buena batalla gloria a Dios que sepa ese diablo que aquí no vine para quedar para retroceder sino para seguir hacia adelante gloria a Dios pase lo que pase venga lo que venga yo os visitaré y despertaré en vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar hermanito escúcheme bien lo único que nos puede volver a la santidad a la obediencia a un avivamiento verdadero es esa palabra de allí nada por eso es que las iglesias como se quitó la palabra lo que hacen es que le ponen a las iglesias luces show a unos cuantos bailando para que se ponga mejor la cosa y a ver como la gente y la gente embobada no necesitamos de eso necesitamos palabra palabra ¿cuántos están de acuerdo con eso hermano? lo que necesitamos es palabra 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 a mí predíqueme palabra a mí hábleme palabra a mí exhórteme con la palabra a mí predíqueme la palabra eso es lo que quiero palabra diré el diablo cállenlo 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 no vamos a predicar palabra esta iglesia está hambrienta de palabra la audiencia a través de radio televisión está hambrienta de palabra estamos cansados de mentiras baratas de un evangelio modernizado cambiado mundanalizado queremos palabra ojalá todos ustedes se vayan a orar y le digan a Dios queremos palabra la buena palabra no adulterada buena palabra y por causa del tiempo solo lo voy a leer dice la biblia que lindo es esto bendito Dios verso 11 abre el corazón por favor esto es palabra porque yo sé le dice Dios yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros aleluya dice Jehová pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis ay que dulzura y dice el verso 2 entonces me invocaréis o sea lo buscará usted lo buscará yo también y vendréis y oraréis a mí y dice yo os oiré él no siente que Dios le está oyendo hermanito yo siento que Dios me está oyendo cuando se vaya a rodear esta noche sepa que Dios le va a estar oyendo ¿sabe? eso es palabra de Dios Dios te va a oír yo sé los pensamientos que tengo para ustedes Dios sabe Dios tiene algo preparado para esta congregación porque en medio de un mundo tan apartado de Dios ustedes se están conservando en la sana doctrina no cambien eso no lo cambien ayúdenme por favor santidad por dentro y por fuera esto es parejo empezando por mí conservemos esto que esto cuesta lágrimas no venga usted de allá afuera a meterme el mundo aquí adentro no ayúdeme guardemos este rebaño y cierro con este último verso y le dice Dios y me buscaréis por favor santo usted no sabe usted no sabe cuánto he llorado yo para encontrar este Dios y sé que lo he hallado porque esto no es una religión esto no es emoción Dios es real y él dijo me buscaréis y me hallaréis yo ya lo hallé hermanito si usted no lo ha hallado búsquelo búsquelo pero búsquelo de todo corazón no lo busque a medias no lo busque por ratos búsquelo de todo corazón y usted también lo va a hallar y concluyo búscalo en esa prueba en esa batalla lo vas a hallar él dijo que lo vas a hallar si lo buscas de todo corazón suelta todo lo que tengas que soltar déjese amigote que te está invitando a la barra a la discoteca al pecado déjalo déjese amistades que te alejan de Dios busca a Dios esta noche esta noche mi suegro ha estado pasando por grandes batallas de salud y él es como mi padre también es un es alguien muy especial para mí a veces sé que es poco lo que yo hago ayudándolo a él pero cuando tengo la oportunidad de poder hacer algo lo hago con infinito amor y esta noche querido suegro yo quisiera presentarle a mi salvador que me ha hecho tanto bien a mí pero tanto bien al grado que yo no he encontrado un mejor amigo que Jesús llevo 35 años aquí y nunca me ha sido infiel y yo quisiera esta noche dejarle a mi salvador en su corazón y que lo ayude estos años que le queden que sean años maravillosos vengase suegro yo quiero orar por usted ayúdamelo allí hijo este es el día más glorioso para mí de mi vida como predicador porque he estado orando por mi suegro muchos años y siempre le he dicho que me lo diera le digo señor ayúdame él es él es alguien muy especial si hay algún amigo más yo quiero orar también Dios te bendiga joven y yo voy a pedirle a mi suegra que se venga que se venga aquí al lado de él vamos a orar por él también a mi esposa a mis hijos a los nietos que se paren aquí al lado porque esto es un día muy especial para nosotros algún amigo más amén hijo Dios te bendiga acérquese si hay algún amigo más acérquese Dios me le bendiga Dios bendiga estas lindas almas que vienen pasando alguien más alguien más no te quedes si te sientes tocado por Dios no te quedes si sientes que tienes que reconciliarte no te quedes vamos a hacer una oración por favor repitan después de mí con todo el corazón Señor Jesús diga conmigo Señor Jesús en esta noche te acepto como Señor y Salvador de mi vida perdóname 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 mis pecados y no te acuerdes nunca nunca más de mis pecados límpiame Jesús límpiame y séllame con tu Espíritu Santo gracias Jesús viene un joven más hermano Severito ayúdeme por favor acá vamos a ver hermanita Carla ayúdeme aquí con la dama gloria a Dios alguien más hermanita Rina también con la jovencita la niña gloria a Dios óreme óreme por él óreme por esta dama ore con todo el corazón hermanitos oren hay necesidad póngase de pie toda la iglesia vamos a orar vamos a orar y les ruego que oren por mi suegro él ha sufrido bastante de dolores pero el amor de Dios es tan grande tan grande que puede hacer un milagro también padre en el nombre de Jesús que sea bendito mi suegro y más suita laia dale una paz que sobrepase todo entendimiento llénalo llena mi suegro llénalo cubre a mi suegro está bajo la promesa padre cree tú y serás salvo tú y tu casa en esta hora te ruego que trates con su corazón con su espíritu su alma que hágate mi suegro un hombre nuevo para la gloria de tu nombre pon tu mano en esas rodillas en esas articulaciones en esos dolores haz un milagro por tus chagas toda la iglesia intercediendo padre gracias gracias por esas almas que están a través de las redes sociales gracias espíritu santo por los que están aquí en el altar me uno con mis hermanos me uno padre en el nombre de Jesús de Nazaret espíritu santo derrama tu gloria derrama tu gloria ay derrama tu gloria te pido por la paz de esta ciudad donde nosotros estamos amasuita la amacando lemas ajalaya ay despierto un avivamiento en la juventud de esta iglesia en los caballeros en las damas marrajita la amasuita la amaya oh cúbrelo cúbre a mi suegro cúbrelo espíritu santo cúbrelo tócalo como nunca padre tócalo tú tócalo tú que ese fuego empiece a entrar en su corazón en su espíritu que ese fuego traiga paz ay que sane que sane que sane toda su parte física y espiritual sánalo sámalas ají la maya gracias oh gloria su nombre gloria gracias gracias por las almas que han aceptado a través de las redes sociales a través señor de los medios gracias gracias espíritu santo gracias abraza esas almas que están solas que están tristes que están amargadas que están vacías abrázalas espíritu santo abrázalas abrázalas aquellos que están diciendo señor como decía el salmista fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche aleluya abraza abraza esa persona abrázala a ese que se siente solo sola vacío en el nombre de jesús abrázale gracias Dios te bendiga mamá Dios te bendiga hija quieres reconciliarte o quieres oración dale tu vida mi hija mira hija Dios quiere hacer algo grande contigo déjalo déjalo que te ayude déjalo que él te sane déjalo déjalo entrar hija déjalo entrar él quiere hacer algo grande contigo no hay nada lo más grande que te va a pasar este día es llevarte a Jesús haz esta oración conmigo si mamá Dios quiere hacer algo grande contigo esta es tu noche es un día especial que quedará marcado en la eternidad y en este mismo momento tu nombre será escrito en el libro de la vida Dios le ordenará un ángel que escriba tu nombre oíste hazlo conmigo mi hija dile señor Jesús en esta noche te entrego mi corazón perdóname límpiame de todo pecado santifícame santifícame de toda maldad y séllame con tu santo espíritu gracias Jesús gracias gracias vamos a orar hermano por favor hay algo poderosísimo muy poderoso espíritu santo gracias gracias por lo que estás haciendo en esta joven mire esas lágrimas así mal hay 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 espíritu santo gracias mire esas lágrimas sana toda herida toda herida que haya sido causada todo dolor todo daño sánalo 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 en el nombre de Jesús que nunca vuelve esta joven a ser la misma nunca gracias mi señor hay gracias 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 oh Dios amén mis hermanos que Dios los bendiga mucho por favor Dios le bendiga hija tomen su lugar ayúdenme ahí a mi suegro verdad para que por favor hermanos Dios es tan bueno pero tan bueno aleluya muy bien mis hermanos que Dios me los bendiga mucho a todos si hay algún anuncio que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga Gracias.